Hola, 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 hola. Atlanta, Georgia, Latinoamérica y el mundo. Estás en Siempre United Podcast, el único podcast en español dedicado al Atlanta United Football Club y al fútbol en general. Hoy vamos a estar hablando acerca del Mundial Femenino que se está dando en Francia. Vamos a estar hablando un poco acerca de la Copa Oro, el torneo de México y alguno otro. Vamos a estar hablando un poco acerca de la Copa América y lo que ha sucedido en las primeras fechas. Y vamos a estar hablando también sobre el compromiso que tuvo el Atlanta United en la U.S. Open Cup. Así que sin más preámbulos, ¡vámonos muchachos! Bienvenidos nuevamente a este, su podcast preferido siempre en aire. Este que les habla Michael Miranda. Estoy acompañado de El Sabroso Vélez. Saludos, saludos, mi gente. Perdón por la ausencia del episodio pasado. No vale nada este podcast sin El Sabroso. Miguel El Travieso. Nico, el analista búlgaro. ¿Cómo va? Daniel Parcero. Parceros, parceros. No tiene voz. Ron, el eslovaco. Siempre eslovaco, nunca hay eslovaco. Siempre eslobaco, nunca hay james. El comité de odio. ¿Cómo que se llama tú, roommate? Damián. Damián, el roommate. Y Eric Alexander, el chofer atórico. Atómico. Atórico. Atómico en los controles. Es que está hablando en Francia y por eso. Acaba de llegar de Francia y pues, tú sabes. Y esto es siempre United. Papi, el mundial femenino. no digo más nada 13-0 contra Tailandia Estados Unidos fuiste al partido preciso al que tenías que ir ya con eso pagaste el pasaje después del séptimo te fuiste a comprar me fui a la mierda me fui a comprar una hamburguesa tú si estás haciendo un video selfie Michael ¿lo celebraste o no lo celebraste? no los primeros tres celebró los primeros tres los primeros tres y después de eso no fíjate el tercero el tercero de Alex Morgan de Alex Morgan lo celebré fue un golazo todos los goles que no hicimos con Atlanta lo fíjate ahí literal así es la falta de goles que tiene el equipo del burrito pues Estados Unidos lo compensó o sea ya están claros más o menos quiénes van a ser los candidatos en este mundial ¿no? sí ya 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 desde ahora Francia ya salió Francia salió desde el comienzo como el moreno igual aunque lo vi que jugó bien pero medio sufrió contra Nigeria el Barlo sí lo que pasa es que las nigerianas son como todos los equipos nigerianos son muy físicos africanos hablemos de equipos africanos ya lo dijimos la otra vuelta también con el sub-20 los han no tan tardas los pibes ¿qué crees que te digas? tienen 30 años sí son unas africanas que parecen fíjate a pesar a pesar de lo que muestra Francia la realidad es que Francia no ha sido probado y ya lo demostró contra Nigeria que es susceptible al contragolpe no bueno pero para Noruega chovió el partido con Noruega y Noruega juega bien sí se vieron apretadas sí se vieron apretadas cuando Noruega apretó en la marca Francia se vio vulnerable en ese grupo en esos ecuatorianos de multa sabes que estamos hablando del mundial femenino es increíble acoso sexual no es que no aprende aquí no hay mujeres aquí no hay mujeres no hay problema ah no pedimos disculpas a todas las muchachas que nos siguen al comité de odio que está aquí presente es que este muchacho votalo votalo escucha te vamos a votar ella está contando en cuenta regresiva que no nos vamos Alemania Alemania es candidato definitivamente a mí me gusta España claro que no no se le dio el pero no ahí el duro es Alemania el candidato a ganar el grupo es Alemania sí debe quedar primero en el grupo B Holanda y Canadá están haciendo lo suyo en su grupo bueno igual Camerún y Nueva Zelanda tenían como pero no hay Holanda a Holanda bueno entre Holanda y Canadá sí Holanda va a llegar segundo en su grupo Holanda no le va a ganar a Canadá hay que ver no sé no sé están jugando mejorcito hay que ver y Canadá es fuerte en el femenino mucho más que los varones hay que ver de él me gustó ¿sabes qué me gustó en el grupo D? la garra argentina sin alusión yo sé que Canadá Canadá no es el subcampeón la portera argentina para mí una de las mejores del mundial el fútbol femenino en Argentina no tiene una gran repercusión hasta hace dos años por lo menos que se han empezado los clubes mismos Boca, River, San Lorenzo los clubes grandes han empezado a comprar jugadoras poner sueldos a los jugadores sí pero pasa lo mismo que pasa en todo el mundo un sueldo ¿cuál es el sueldo? no se compara de la mejor jugadora a nivel mundial de Alex Morgan por ejemplo creo que gana 45 mil dólares al año no sé ganará 100 mil dólares al año la para que vean el abismo que hay entre el masculino y el femenino Jorgen Klinsmann que fue un aparato como entrenador de la selección de Estados Unidos se ganaba 6 millones de dólares su sucesor Arena por dirigir cuatro partidos le pagaron un millón de dólares Jill Ellis fue subcampeona y campeona del mundo y campeona olímpica se gana 200 mil dólares al año wow Alex Morgan gana 450 mil al año al año es una diferencia abismal comparado con el fútbol más culinero y super goleadora creo creo que Ambrose tiene el mismo sueldo es verdad imagínese Marta la mejor jugadora del mundo de la historia de fútbol femenino 400 mil pesos son abismales y son varios los casos que hay en este mundial que se habla la selección jamaica tuvo que organizar eventos para recaudar para poder viajar al mundial es mucha la diferencia es muy ¿quién sabe algo del seleccionado jamaiquino masculino? nadie ¿y la federación de Jamaica? no de los rasta boys como le dicen sí, sí o reggae boys creo que le dicen los reggae boys sí y sin embargo la federación jamaiquina le bajó el dinero para que vayan a jugar la copa de oro te vas a cobrar la mesa así eh no, me encanta me encanta te vas a cobrar la mesa se escucha lindo el comité de oro te va a cobrar mesa nueva el grupo que va a estar bien interesante en el mundial femenino que se decide en el último partido es el C donde está Italia, Brasil y Australia los tres peleando por entrar ese sí aparte son tres equipos que siempre aparecen en octavo yo bien las australianas están grandes esas australianas están muy grandes muy físicamente grandes Australia y Brasil han sido frecuentes en mundiales y han sido consistentes ahí la sorpresa es Italia y lo ganaron le ganaron tres a dos le miraron la tortilla le miraron el partido le dieron vuelta al partido saliendo un poco de lo que es el ámbito del fútbol en este mundial también tuvo muchas particularidades por ejemplo el caso de Tailandia está bien no sacando que se comió 13 goles en el debut contra Estados Unidos pero metió uno después pero es un equipo hizo su primer gol oficial en un mundial para celebrarlo es un equipo que tiene una historia cómica cortita todas las jugadoras son profesionales pero no hay una liga en Tailandia entonces todas esas jugadoras trabajan en una empresa y la CEO de esa empresa o dueña de la empresa pagó los pasajes paga un campo deportivo para que entrenen y cuando no tienen partidos para poder competir y cobrar su sueldo como jugadoras trabajan en un call center dentro de una empresa o sea mira el nivel que estamos hablando en algunas elecciones la diferencia contra equipos como Estados Unidos España Alemania Canadá Francia no tienen chance esos equipos es una realidad bueno lo bueno lo malo y lo feo que nos queda esta primera jornada bueno primeras dos se puede decir bueno yo creo que lo bueno las asistencias al mundial a los estadios es la más alta de todos los mundiales muy consistente muy consistente mucha gente me gusta me gusta ver las gradas llenas los partidos de Francia llenos vendidos vendidos totalmente obviamente juegan de locales más de locales y no solo eso lo accesible que son las taquillas mi hija y yo vimos dos partidos por 37 euros los dos juegos que estamos hablando de 60 dólares más o menos ni eso 50 dólares no está mal eso es lo que te cobran un partido de Atlanta United al gol el partido de Argentina Japón 9 euros y el partido de Estados Unidos y Tailandia un poco más como 24 euros yo iba a ver Alex Morgan me tomé una foto con Alex Morgan me la llevaba y no me invitaste era tan barato y no me invitaste era tan barato y no me invitaste yo les dije que iba no dijeron nada yo iba y les dije que quieren que les traiga de allá el único que dijo tráeme algo lo malo el travesuras lo malo creo que el bar una vez más se ha hecho presente lo malo ya me está 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 breaking my eggs contra ese partido de Nigeria yo estuve en contra del bar desde que lo mencionaron que iban a traerlo Dani no solo en eso en todas las competiciones en todas las competiciones el bar la está cagando está siendo protagonista en varias definiciones Champions League Eurocopa Copa América Mundiales va a ser dentro de poco en el Mundial Masculino lo utilizaron bastante bien y pensé que habían corregido mucho mejor que ahora está demasiado es el sobreuso y la dependencia del bar que yo dije en algunas decisiones por eso o sea para que tenemos árbitro entonces puntos puntos a los quíteme la multa secretario quíteme la multa no le quites la multa porque ya mismo se tira una por casa no le quites la multa si lo mantienes hasta el final del episodio puede ser que te la reduzca y lo feo lo feo lo feo todavía vos no entraste en lo feo todavía pero en cualquier momento si seguís hablando ya mismo yo tengo una para lo feo en el partido Holanda-Camerún estaba charlando técnico con técnica holandesa con jugadora holandesa se acerca a tomar agua una jugadora más holandesa y se acerca una de Camerún y una de las jugadoras le ofrece agua a la de Camerún y la de Camerún le revolió la botella a la tribu ¿en serio? wow wow mirá lo pedo que estaba me miré a Holanda-Camerún no, no, no pero fue comiquísimo porque se quedó como te estoy dando agua para mí lo feo sigue siendo la inconsistencia de los pagos y la remuneración a las jugadoras en comparación con el fútbol de las federaciones de las federaciones de fútbol femenino estoy de acuerdo totalmente yo no tengo feo pero tengo bonito la celebración de las técnicas de Tailandia después que metieron el primer gol perdiendo 5 a 1 encima si lo celebraron como si si como si hubieran ganado el mundial yo lloré porque es un paso grande es que es su segundo mundial es su segundo mundial en el primero ellos clasificaron por una cuestión burocrática porque había un equipo no me acuerdo cuál era si era Corea del Sur no me acuerdo cuál era que decidió no viajar y le dieron la plaza a Tailandia que estaba dispuesta a ponerle el dinero eso no lo sabía imagínate con el equipo que viajó la CEO es el analista caballero y esta vuelta se prepararon bien clasificaron bueno pero Copa Oro no pero bien bien bueno Copa México la Golden Cup la Copa México mejor a ver Tommy que esperaban muchachos vamos a analizar los 7 goles de México y listo dale porque después te puedo asegurar que yo no vi nada me encanta cómo juega el tri con el Tata me encanta se puede mirar antes tú mirabas el tri te daba ay mamita yo no lo miraba la verdad que yo no no lo seguía pero ahora a mí me gusta lo dije antes con Osorio en el mundial dos líneas de cuatro a tirarle pelotas a Chicharito al Chucky y al Chicharito se ve el cambio se ve la dinámica la funcionalidad en el mediocampo que siempre ha sido una de las debilidades históricas de México que tiene un tipo que destruye el juego y tiene dos volantes corriendo por los laterales pero no hay ese jugador creativo ahora hay varios que te crean situaciones y que enlazan muy bien con los delanteros el que le va a poner pelea a México va a ser Martinique aprende a decirlo Martinique no aprender tú a decirlo es Martinique se escribe Martinique pero se dice Martinique si yo pongo en Wikipedia y me sale Martinique acá se pudre todo es la pronunciación debimos hacer una trivia sabrosa con los equipos desconocidos de la Copa Oro si va a haber trivia sabrosa si vamos a analizar un poco lo que es la Copa Oro es bastante complicado hablar de otros equipos ni siquiera creo que hasta con la Copa Mundial Femenina tenemos más que analizar porque hay mucha diferencia demasiado abismal abismal o sea yo vi el partido de México con Cuba y la realidad es que se ve un equipo profesional preparado que trabajó para jugar de esa manera o que cambió desde el ADN para poder trabajar de esa manera contra un equipo que juega al béisbol o sea sin sin faltarle el respeto al equipo sin faltarle el respeto pero está a años luz Cuba de llegar a poder jugar al fútbol de la manera que lo juega México hoy claro hace 5 o 6 años atrás capaz que le hacía partidos pero hoy para mí está a años luz se lo veía en la dinámica de México en la forma de presionar en la forma de manejar los tiempos en el movimiento nunca tenían posiciones fijas los 5 volantes porque por momentos jugaba con 5 volantes nunca tenía posición fija entraba salía guardado terminaba jugando de enganche Lozano a veces terminaba jugando de doble 5 Pizarro o sea que crack es el Pizarro hay mucha y desde que Martino es el entrenador es inamovible en la selección a mi me gusta mucho lo puso a jugar y se quedó en la selección es que es un jugador del paladar de Martino es un jugador del paladar de Martino y ya hay muchos muchos equipos interesados está el Napoli por ahí si es raro nunca salió de México la carrera él ha sido ahí Chucky Lozano bien probablemente se va al Napoli también hay el el Napoli hay otro el Mónaco si se va al Napoli empiezo a seguir al Napoli de verdad empiezo a seguir de ahí igual no pierdas tiempo la verdad la verdad la verdad de los grupos de la Copa ahí no hay mucho que decir Estados Unidos es un desastre lo bueno lo malo y lo feo para pasar de la Copa México perdón de la Copa Oro Estados Unidos tuvo Estados Unidos tuvo un crecimiento en la MLS hay una mejora de calidad de juego en la MLS o sea más jugadores están queriendo pero no hay sangre gringa jugando en la MLS con la calidad de poder decir le voy a jugar de igual a igual a México ¿qué jugador hoy podemos hablar de que es americano y está jugando a un buen nivel Robinson con L yo creo que pero porque está rodeado de latinos porque es el único el único o sea de los que están acá quieres decir de los que están acá de los jugadores de la MLS ¿qué jugador americano está jugando en Europa? Pulis ese sacame a Pulisic Cameron que juega en Inglaterra Weah el otro Weah el que juega en Holanda el que se fue ahora último este Davies Alfonso Davies juega en el Bayern Munich Alfonso Davies ya ahí está el único jugador de generación nueva estamos hablando es Pulisic con 20 años y George Weah Tyler Adams pero no lo convocaron no lo convocaron en el Leipzig me estuvo raro que no lo convocaron este Mike Miyazga juega en el Chelsea no lo convocaron yo creo que Adam se está lesionado porque yo lo vi jugar acá en el Red Bull lo vi jugar acá el año pasado contra nosotros y es un jugador muy interesante explícame cómo es que no está jugando en la selección no entiendo o sea no tengo idea no hay mucho que analizar saliendo acá vamos a ver el partido de Estados Unidos Matt Miyazga es titular en el Chelsea y no juega de central acá y se llevan a Omar González boludo y dejan a Mike Robinson mamita esto me hace acordar a Calón y la concha qué hijo de puto cómo lo dejan a Robinson y lo dejan a Nagby te llevas cuatro muertos más te llevas al Michael Bradley y dejas a Nagby el moreno estamos sincronizados papi estamos sincronizados dejas a Nagby y te llevas a Michael Bradley que no puede ni correr ya no no mal 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 a Trent United cuántos jugadores americanos tiene en el equipo titular este Robinson Robinson Gusan y Nagby y Nagby Parkers O'Shea el mejor centrista de la MLS estamos hablando estamos hablando ¿cuál? ¿Parkers o Shea? los dos Gusan no 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 Gusan y Nagby y Robinson Brad Gusan Robinson y Nagby estamos hablando de tres jugadores que pueden estar tranquila Robinson no porque se puede decir que es Robinson ¿cuál es Robinson? ¿el de aquí o el de aquí? no importa ok sigamos pero se puede decir que son tres jugadores que tranquilamente puede estar en el Last Star Game pues claro tranquilamente claro pero solo fue Brad Gusan pero déjame joder si sos el tínico de la selección americana vení acá agarrar las dos tablets mirá los primeros seis equipos de cada lado y sacá de los jugadores americanos que tiene y armá algo ¿cierto? no es muy complicado sentido común sentido común exacto no es muy complicado por lo menos no serán buenos pero tienen experiencia por lo menos compiten contra Jose Martinez contra el Brad o entrenan al lado de entonces claro pero bueno Estados Unidos ellos hacen lo que quieren como quieren cuando quieren de la manera que quieren sí y ahorita ya casi comienza el partido entonces vamos aquí nos vamos aquí nos vamos es maso capaz de cortarnos para poder poner su partida ellos ellos miran lo que están haciendo en Sudamérica y miran lo que están haciendo en Europa y dicen vamos a hacer exactamente todo lo contrario a lo que están haciendo aquella gente allí ¿sabes qué quieren hacer ellos? quieren replicar el formato de la NFL al soccer y no lo van a poder conseguir nunca nunca lo van a poder conseguir una cagada porque la NFL tres meses juega durante el año y el soccer es una cosa totalmente distinta así es bueno lo bueno lo malo lo bueno y lo malo es la fea de la Copa Oro lo bueno para mí la primera actuación de México México el buen trabajo del Tata a los dos minutos tenga primer tiempo 4-0 al vestuario 4-0 de uno les dio les dio así de frente tomen para que lleven lleven la casa también a ver mostró mostró ser un equipo de jerarquía en un torneo donde no hay equipo de jerarquía así de sencillo ¿quién más allá de Estados Unidos no le va a mostrar resistencia Costa Rica Panamá Costa Rica pero que tenés abuelaño nada más que ya tiene sus años Jamaica Costa Rica por ahí El Salvador Guatemala Guatemala para 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 la única forma de que Jamaica le haga un partido a México en este torneo es que le conviene algo de fumar del partido a los pibes mexicanos no se duerman con Honduras ese es el caballo negro de la Copa Oro Haití 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 campeón nah este campeón pero Honduras podría sorprender le combinaron algo de fumar a este pero no hay ajá lo malo lo malo es la diferencia en niveles tienes equipos como México y por ahí Costa Rica lo malo es inventar la Copa de Oro eso fue lo malo te traes a Curazao no Martínica Bermuda Martínica 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 como sea que se diga no hay no hay es un torneo preparado para que Estados Unidos y México Estados Unidos México qué fue lo que dijo el Tato Martino que prefiere jugar en la Comebol eso te dice todo antes de un torneo él mismo dice México debería estar peleando la Copa América es que hay más nivel y él lo sabe él lo ha jugado es más que la Copa América tendría que ser de norte a sur sería mejor la Copa América como que más ¿qué tiene que venir a ser Qatar y Japón acá? explícame clasifica a los dos mejores de la Comebol venía a jugar a la Copa América de la CONCACAF a jugar la Copa América ¿sí? ¿sí? ¿de acuerdo? México y Jamaica es muy simple bueno ponele México Jamaica México y Guatemala capaz Martínica que ni clasificó Martínica capaz Martínica pega el batacazo y demuestra ser un mejor equipo y me cierra el culo pero puede ser no no pero que no te lo cierre hermano te pones gordito después a ver todo lo que estamos todo lo que estamos acá vemos fudo nos gusta el fudo seguimos el fudo pero no hay competencia es que no hay competencia marica es que sí es como que es pagar 60 dólares el propio vio al pedo porque sí oye no van a jugar ningún partido en Atlanta ¿verdad? Michael pide la mano misteriosa del comité de odio por ahí para acá es que hay ¿por qué hay? es hora es hora es hora el público pide y aclama esa mano sexy sexy sensual la tribu sagrada la tribu sagrada eso ya es trampa los colombianos no estamos montando tiene que salir en cámara el hombre como es la cosa no vente aquí vente aquí vente aquí igual de cagado que vos como es el próximo tema la trivia de colombianos escuchen 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 como es el próximo tema la trivia va a ser sobre la copa américa eso 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 ¿cuántas preguntas quieren que le hagamos a Dani? una tres 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 vamos con una vamos con una dos dos tres 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 si no la sabe si no la sabe vale levantar la mano y responderla que estamos en clase ¿y zafamos zafamos del próximo torteo? no 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 te puedes zafar no te puedes zafar bueno vamos a hacerle dos para encontrar el medio dale pues quítale 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 está googleando ahí ahí está googleando trivia sabrosa en google ya estaba en google ya estaba en google ya estaba en google ready sabrosa de trivia sabrosa ¿cuál fue? ¿cuál fue el primer equipo no sudamericano en llegar a la final de la copa américa? ¿cuál fue el primer equipo no sudamericano en llegar a la final de la copa américa? ay bendito está bien fácil ¿méxico? ¿estás preguntando o estás contestando? yo sé que México ha llegado dos veces hay cuatro hay cuatro México ha llegado dos veces hay cuatro posibles respuestas no no ¿cómo cuatro posibles respuestas? México llegó dos veces el primero es uno no hay cuatro Estados Unidos Japón estas son las opciones España o México no marica tienes que decir España es que no me acuerdo España tranquilo diga tienes tiempo piensa son cuatro opciones España no era tan buena antes no sé es que no me acuerdo voy a decir México porque sé que México ha llegado dos veces ¿cuál crees que es? voy a decir México porque México ha llegado dos veces ok tírenme redoble espérate 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 no me dejas dame un break no vale no le des dame un segundo no se vayan estamos resolviendo el problema yo lo sé yo lo sé la respuesta se le puso protector de pantalla por eso la pregunta es correcta en el 1993 en el 1993 en Ecuador la final contra Argentina en el 2001 yo fui ese juego era el goleador de México tocado matador buenísimo jugó en Tigres jugó en Tigres ya me acuerdo rubio como el sol vamos con la segunda y última yo lo conocí cuando era chiquito cuando vivía en Los Ángeles y esta el Gaby Díaz el Gaby Díaz se va a saltar cuando vea el episodio una bien picante Uruguay nunca ha perdido espérate Uruguay nunca ha perdido una copa que se ha celebrado en Uruguay cierto o falso que se ha celebrado claro si ellos han sido hosts ellos han sido locales todas las copas que se han celebrado en Uruguay las han ganado cierto o falso cierto o falso Gaby Gaby los gonorreas suenan muy bien allí digo cierto Gaby no le escribas allá abajo Gaby espera que conteste digo cierto Gabriel se está revolcando en el suelo en este momento cierto el que sabe 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 vamos al casino porque tenés un or W pegaste a todas bien 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 se puso guapo así que viene la tercera se puso cachondo vamos o sea que estás con suerte para ver si en verdad vamos a ir al que una te voy a dar cuatro partidos con cuatro resultados tienes que decir cuál de estos fue la diferencia más grande en una final todos estos partidos se dieron en la Copa América pero me tienes que decir cuál fue la final Brasil 7 Paraguay 0 Uruguay 6 Paraguay 1 Argentina 8 Chile 0 Brasil 5 Argentina 0 cuál de estos partidos fue en una final te lo voy a repetir te lo voy a repetir nuevamente Brasil 7 Paraguay 0 Uruguay 6 Paraguay 1 Argentina 8 Chile 0 Brasil 5 Argentina 0 en una final de la Copa cuál fue échate échate papá no importa lo que digas va a ser correcto ahorita estás de suerte no creo que Brasil haya ganado un 5 a 0 Argentina porque quién se aguanta a los brasileros y a los argentinos te rompen todo el Morumbi te rompen cualquier cosa entonces era Brasil 7 Paraguay 0 Uruguay 6 Paraguay 1 Argentina 8 Chile 0 vamos con el de Uruguay Uruguay Paraguay Uruguay 6 1 vamos a ver yo yo creo que va a ser el resultado incorrecto hablame la contestación correcta sería Brasil 7 Paraguay 0 en la final del 1949 oh my god ya estos datos ya cuando la pelota era cuadrada que datos más así que pero bien Dani bien te felicito le pegaste a dos y esto fue la tria sorosa la tria partera la tria partera eslovaco nunca eslovaco venga para acá cambio en el fútbol en Novaco vamos en Novaco cambio en el equipo entre el europeo nacionalizado colombiano United se retira con la número 10 de Brasil el sabroso Vélez ingresa papi y papi uy la silla de profe si heavy esa silla está llena de sabiduría tiene los huequitos los huequitos si tiene los huequitos hablando del profe vamos a hablar un poco de Copa América yo estoy listo para hablar del profe tenemos 30 segundos a partir de ahora para hablar de Colombia Argentina no mentira yo soy rey yo soy rey gran planteo vamos a arrancar hablando de Argentina a mí me dijeron profe mire la diferencia que es tener un técnico que tiene huevos y ahora me va a romper los huevos con Peck hermano otra vez un técnico que tiene huevos esto no es una Colombia con una mentalidad diferente porque a mí siempre me decían hey Peck hermano le cambió la mentalidad a Colombia fue una persona fue una persona que le dijo saludos al reportero Nico Moreno no papi yo he escuchado eso toda la vida vos tenés un problema personal con Peck hermano no marica mira esto te va a traer problemas tu matrimonio ese problema personal mira la diferencia de cómo el primer tipo presionaron el segundo tipo fueron a defender y metieron dos contras ganaron el partido qué planteo táctico me estás hablando qué te pensás que puso 11 delanteros no boludo hizo lo mismo que hizo Peck hermano nada más que le salió bien papi hizo lo mismo que hizo de qué me estás hablando la bailada que le metimos a Argentina el primer tiempo te olvidó la bailada no huevo la bailada que te metimos bailada pero si Argentina no marcaba no jugaba no 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 tampoco bailada eso es culpa de quién tampoco bailada tampoco bailada con quién te lo viste estás muy feliz el primer tiempo no tampoco feliz Argentina no jugaba nada Argentina no jugó nada no rompí el televisor porque era de mi hermano mira lo que te digo mira Argentina no jugó nada el planteo técnico de Colombia fue mucho mejor que el de Argentina se escuchaban los audios se escuchaban los audios de Escaloni gritando de la línea a los dos laterales pidiéndole que no pasen al ataque ¿cómo querían ganarle a un equipo que no ataquen? cuadradito jugando en el primer tiempo estaba pero enchufado a lo máximo cuadradito enchufado jugando en el medio las individualidades pesaron mucho más por el lado de Colombia el primer cambio de Colombia forzado ¿quién entró? ¿quién entró? ¿cómo que los individuales? ¿quién entró en el primer cambio? las individualidades fueron mejores Roger Martínez fue el primer cambio forzado ¿cambio acertado? Argentina ha sido muy Messi dependiente todo el proceso y hasta ahora y lastimosamente Messi no hizo nada era Messi y 11 más ¿y por qué? ¿y por qué no hizo nada? porque Colombia hizo un buen trabajo no, no solo por barrios ¿quién hizo un buen trabajo? ¿por barrios? no solo por barrios déjalo terminar Colombia hizo Colombia hizo un buen planteo táctico trabajando con cinco jugadores con cinco jugadores cubriendo la zona donde Messi podía ser opción de paseo voy a decir algo rapidito y Argentina hizo todo lo contrario en vez de darle más jugadores a Messi para poder romper esa zona de marca ponía a Di María en una línea y al pelotudo y al pelotudo de Sarabia que tenía que jugar de extremo que era el lateral no pasaba a mitad de cancha no, y deja eso y los cambios que hace Scaloni bueno, bueno yo voy a decir esto y todos ustedes saben que yo voy a Argentina a full el mejor jugador en la cancha Wilber Barrio ¿sí? por lejos se notó el trabajo del muchacho el trabajo de Barrio era cortar los circuitos argentinos y esto es lo que hizo y que es lo que le está dicen fuentes colombianas que es lo que le está trabajando Carlos Queiroz con Barrio desde que llegó desde que llegó jugaba jugaba pero le está literal enseñando la forma en defender porque antes Barrio defendía así de frente de frente y ahora le está comenzando a lo que han trabajado con Barrio de forma diferenciada son los ángulos de aproximación y cómo cerrar los canales de juego lo han trabajado de forma aparte partido redondo para eso le salió todo hablando que tal Estefan Medina muchachos el profe hizo una apuesta sentó a Santiago Arias que viene del Atlético de Madrid y pone a Estefan Medina de Monterrey Yo sé pero en Colombia lo han Lo venimos viendo así ¿Y por qué Dani? ¿Y por qué? Pero porque Pekeman lo tiró contra el mismo Argentina cuando no estaba jugando bien y lo tiró contra Uruguay a defender a Luisito Y ahora Medina jugaba mal porque Pekeman lo puso y ahora juega bien porque lo pone No, no Tuvo dos partidos malos contra Argentina ¿Qué le vas a echar la culpa a Scaloni ahora? ¿Por qué Messi juega mal? Entonces ¿Por qué Pekeman nunca más lo volvió a llamar? No lo volvió y Pekeman lo seleccionaba vos te dan la oportunidad cada técnico te da una oportunidad Yo quiero creer ahora que el técnico argentino no va a citar nunca más a estos jugadores después de esto Sefan Medina bien y Tecillo bien Para mí Colombia no tuvo un punto bajo Tecillo muy bien Para mí Colombia no tuvo un punto bajo Lo más que asusta de Colombia es que Colombia por tener un técnico nuevo todavía está en ese proceso De crecimiento De crecimiento Vamos a ver cómo se va a ver esa Colombia de cara al próximo mundial Un James que te da un plus Va a dar terror Un James que te da un plus cuando juega con Colombia Para mí James rinde más cuando juega para Colombia que cuando juega para el Valle para el Real Por supuesto Lo que pasa es que le mostró el sacrificio O algo que dijo Aparte el seleccionado colombiano el seleccionado colombiano identifica que James es un jugador diferente que es un jugador que puede romper las reglas de juego en un partido Le da más protagonismo Y le da el protagonismo que se merece En el Valle de Múnich capaz no tiene tanto protagonismo porque tiene otros 10 james alrededor Y en el Real Madrid lo mismo y le va a pasar a todos los clubes que vaya porque él le tapa a Juan Clubes Grande Con Argentina pasa todo lo contrario Se vino un recambio total donde yo creo que después de haber jugado tres finales en dos Copa América y en un Mundial que no pudimos ganarla por cuestiones de llamarlo suerte llamarlo como quieras porque para mí no fue por un mal rendimiento Pipita Guayn Tampoco Igual no estaba Tampoco Si el Pipita Guayn No entró No entró No hacía el gol de volea con Bélgica en cuarto de final no hubiéramos llegado a la final de Coso Se le perdió el camino a Argentina Miren que tienen Argentina perdió el rumbo a Agüero desde el último Mundial de centro delantero y le estás tirando centro y estás jugando entre medio de David Sánchez y de David Sánchez que son dos gigantes Los Morenos Los Morenos entre los dos 1'92 y 1'93 son unas bestias 1'91 de altura y le tiras un pelotazo Agüero Agüero mide 1'68 1'68 mide Agüero Peckerman Es que Peckerman Lo ama Lo ama No marica Miguel necesitamos el número del terapista Lo voy a referir a Daniel Necesitemos que se tome una telapia El doctor El doctor se me llega a Galarga se llama Elber Peckerman el marido de Dani El esposo Pero por qué esos pelotazos a Agüero Colombia presionó bien En bloque presionaron bien Colombia hizo todo bien O sea le hizo un partido redondo Yo te da mi lectura mi lectura de partido resumida en un minuto te la hago así cortita El primer tiempo Colombia presionó alto Argentina esperó en mitad de cancha Porque si vos mirás los videos y revés ese partido Agüero estaba parado en el círculo de la mitad de la cancha cuando marcaba Argentina Los tres volantes que tenía Argentina ninguno marcaba Paredes Lo Celso y Rodríguez Rodríguez al minuto 25 no podía correr O sea no daba más No podía correr Ahí fue que Barrios estaba jugando Barrios estaba jugando Barrios estaba jugando entre Los Celso y Paredes Mirá la altura que estaba presionando a Colombia Falcao estaba presionando a Otamendi y a Pesela No hubo una puta salida en todo el primer tiempo Cada vez que llegaba la pelota al fondo hacían dos toques y Pesela la ponía entre Jerry Mina y Davison Sánchez que eran todas pelotas de Colombia Segundo tiempo Terminó el partido 0-0 el primer tiempo Listo Arranca el segundo tiempo Colombia deja de presionar Le da campo a Argentina ¿Y qué tuvo que hacer Colombia? ¿Roba dos pelotas? En tres cuartos de cancha Sacara cuadrado que estaba cansado Puso otro otro de contención de Lerma que fue lo mismo que hacía Pekerman pero vea la diferencia Pero acá lo hizo mal Lo mandaba al frente Pero acá lo hizo bien No, no, no Le daba más salida Tenés a Mateo Zuribe que sabe que sabe jugar ¿De qué juega Uribe? De 8 Ahí cambió a jugar de 8 Pasó a jugar casi extremo Casi extremo ¿Qué hacía Argentina? Renzo Sarabia lateral por derecha y Nicolás Teclafico jugó de Laya que jugó la semifinal de la Champions League no pasaban la mitad de cancha en el primer tiempo Entonces vos no podés presionar si vos a tus laterales les gritás que por favor primero hagan las coberturas a los volantes antes de ir a presionar arriba Entonces tenés un equipo que no marca arriba que le da el campo a Colombia y jugadores con el pie que tienen los jugadores colombianos y la velocidad y el cambio de ritmo que tienen los jugadores colombianos no los puede dejar mano a mano con un lateral porque pasa lo que pasa en el primer gol No, se lo vio fuera de forma A James Rodríguez le diste 10 metros James paró la pelota al lado corrió cuatro pasos para adelante levantó la cabeza y metió un cambio de frente de 40 metros y no había un jugador ni cerca de James ni cerca de Martínez El pase lo metió encima del defensor No, pero tuvo tiempo de parar la pelota fijar la margen Los cambios desastrosos Desastrosos Explícame los cambios que hace Argentina Colombia hizo los cambios que tenía que hacer en el momento que tuvo que hacerlo Porque Roger Martínez Lerma que hizo el pase a Duván Zapata Explícame teniendo a Dybala en el banco teniendo a Lautaro Martínez en el banco teniendo jugadores sale Dymaría de titular ¿Por qué sacás a Dymaría en este tiempo? Si vos lo ponés vos lo tenés que bancar Quiero creer que Dymaría salió lesionado porque no salió nada de que salió No, no tiene molestia no tiene molestia física Entonces Pero no pensás que No, no, no El partido se lo chupa el técnico Pero cuando usted Saca a Rodríguez Pizarro Pizarro no estaba ni entre los 40 Estás preseleccionado Pero no pensás que que Argentina propuso algo que sea ofensivamente Irse de la cancha Muy poco Propuso irse Muy poco Pero nos comenzó a llegar Si Messi Empezó a llegar pero empieza a llegar porque Colombia deja de presionar Por eso es que Argentina muestra algo Argentina empieza a salir del fondo cuando Colombia se para con Falcao Con Falcao en mitad de cancha 10 minutos antes de salir Falcao se para en mitad de cancha y ahí se notó pero clarísimo La baja presión que metió Colombia esperando eso Que Argentina salga que Argentina salga y que quede en espacio atrás Tres pelotazos tiró Colombia e hizo dos goles Dos tiros a largo Dos goles El segundo contragolpe para el 2 a 0 de Zapata fue Magistral Dubán comenzó con el balón Fueron del primer tercio fueron del primer tercio al último tercio de la cancha en tres pases Magistral Dubán es un toro Tenía cinco jugadores La diferencia en los estados físicos era notable Parecían un chorro de enano los de Argentina boludo los de Colombia eran unas moles Argentina tiene todo menos técnico y no lo tuvo y no lo tuvo desde que se fue esa vela Y es que nadie quiere tomar las riendas del equipo Nadie quiere agarrar a la Argentina porque sabe lo que significa Yo creo que ¿Sabes por qué pasa eso? Porque en Argentina yo te podría escuchar a esa Argentina diciendo no porque Messi en el Barcelona y en Argentina no Messi en el Barcelona entrenó 12 años con los mismos jugadores que estaban inferiores y tuvo un técnico que vino y le enseñó a jugar al fútbol y le dijo Nene vos sos el mejor del mundo bueno yo te voy a enseñar cómo hacer que seas el mejor del mundo mejor todavía En Argentina no hay uno que venga se ponga los pantalones y le diga mira Messi vamos a jugar de esta manera yo te voy a poner los jugadores que tienen que jugar de esta manera para que vos puedas jugar mejor Peckerman está disponible lo podemos llamar Uy Pati Llévenlo 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 Qué cagada No La verdad que la culpa entera se la ha hecho al técnico El técnico se comió el partido Los cambios Cómo saltó Mala convocatoria Malos cambios Mal planteo del partido Mala lectura Muchos volantes que la verdad Por qué ponés a pisar No te doy crédito a Argentina o es que Colombia No, no, no No le quito el crédito a Colombia Escucha 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 todos los comentaristas los analistas argentinos Sí, sí Argentina mal No, no, no Argentina mal ¿Y Colombia qué? Los gritos a Colombia Usted viene en el partido Viene en el partido Medio, medio Decime cuántos goles sacó Espina ¿Cuántas pelotas de gol sacó Espina? Una Sacó una Abajo a la derecha Abajo a la derecha Tiro Solo una Solo una fue La del cabezazo La del cabezazo Hay dos tiros de Messi Hay un tiro de Depol Y la de Barrios Pero es lo que te estoy diciendo Es lo que te estoy diciendo Es lo que te estoy diciendo Colombia hizo un buen partido Colombia hizo un buen partido Pero ocasiones claras de gol Argentina tuvo Y tuvo más que Colombia Eso es lo que te estoy diciendo Yo también te estoy diciendo lo mismo Que Argentina tuvo ocasiones Argentina La diferencia fue que Colombia jugó como un equipo preparado para esta competición Y Argentina para mí El plantel de Argentina No está preparado para jugar esta competición No Se nota el trabajo que está haciendo Colombia Se nota el crecimiento futbolístico de Colombia Y el planteo que hizo el técnico en este partido Fue el que tiene que hacer Ganó el mejor adentro de la cancha Yo lo veo Yo lo veo de esta manera Sin hacerle Sin hacerle menos Porque no se puede buscar discusión en este partido Sin hacerle menos a ninguno de los dos Pero La gran mayoría de los jugadores colombianos Son titulares En sus respectivos equipos Equipos buenos Tottenham Atlético Madrid Donde sea Y los jugadores Argentinos Son titulares Pero son titulares En equipos de segunda No de segunda división Sino Dentro de primera división Equipos menores ¿Algún Agüero? No, no ¿Quién es Agüero? Di María, Messi Más nadie ¿Dónde juegan los demás? Otamendi no juega nunca Di María ya para mí Ya no está para jugar Agüero en el Manchester City Messi en el Barça Pero todos los demás jugadores ¿Dónde juegan? Nosotros no les hemos ganado Desde 2007 La última vez que jugamos Contra ustedes Fue en el 2016 Que Argentina en ese momento Para mí está peor Era el peor Argentina ¿Peor que el de ahora? Que peor que el de ahora Y ustedes nos clavaron Peor que el de ahora Peor que el de ahora Yo no he visto Peor Argentina Que el que jugó con ustedes No, y ustedes Nos clavaron tres 3 a 0 Yo miro todos Yo miro todos los partidos Argentina Desde que Desde que el Chiqui Tapia Agarró como presidente Desde que murió Grondone Y agarró como presidente De la AFA Esta selección Después de llegar A la final del mundial Con esa generación De jugadores Para mí Argentina No va a volver a pisar Ni un cuarto de final De ningún torneo Ningún torneo Y no sé La bronca que me da Porque yo veo Los desarrollos que está haciendo Colombia Los desarrollos que está haciendo Ecuador Con sus 20 Pero el desarrollo Que está haciendo Colombia Con sus 20 Pero el desarrollo Que está haciendo Colombia Ahora Pero Colombia Hace cuatro años Que viene haciendo este trabajo Papi Si no les ganamos a ustedes Y ustedes también Pero no pasa No pasa por ganar un partido Nada más No pasa Mirá los crecimientos De los jugadores Es un proceso De los jugadores Rodríguez Lo estaban echando Del Real Madrid Hace cuatro años De los jugadores En sus clubes En la selección Nuestros jugadores Individualmente Sí creciendo Pero como equipo no Pero ahora se lo ve Se lo ve Sin ánimo Sin ánimo de ofender Obviamente Sé cómo Dani se siente Acerca de Pekerman Pero inclusive Con Pekerman Al Timonel Colombia entra Al Mundial No solamente Para participar Sino Como favorito No favorito Pero como Como pretendiente Como un equipo Que va a pasar Y el que tiene que Y va a estar En la próxima fase Y le tienes que ganar A pulso No le vas a pasar Por encima Y así fue Porque tiene la calidad De jugadores Pero quién fue El mejor jugador De Colombia En el Mundial Jerry Mina Bueno Alguien tiene que ser El mejor jugador No teníamos fútbol Ahorita sí se está viendo El crecimiento Bueno Felicitaciones No llegaron al Mundial Eso no se puede tomar Ligianamente ¿Qué pasa si ahora Colombia Pierde 3 a 0 En el próximo partido ¿Qué más es así? Que no juegan bien Si estamos jugando El próximo juego De Colombia Yo te lo digo Mirá Yo te lo digo De mi lado De la vereda Yo te lo digo De mi lado De la vereda Si ahora Argentina Paraguay Le hace tres goles Yo te voy a seguir diciendo Que Scaloni Es un hijo de puta Y se tiene que ir De la selección Es que a mí No me convence Scaloni Hasta ahora De los 14 De los 25 Muchachos No es el resultado Es el estilo de juego Para mí Lo que yo vi de este partido Colombia obviamente Se preparó Para el partido Que iba a enfrentar Contra Argentina O sea Se preparó muy muy bien Y Argentina Como lo llevo diciendo Muchas veces No Argentina Lo que llevo diciendo Muchas veces Messi es pendiente Argentina es un cono Y Messi es la parte final Del cono Todos los jugadores Se detienen A mirar donde está Messi Y a darle la pelota Si la pelota No termina en Messi Argentina no está jugando O sea Es como que Buscaría los videos Siempre lo he dicho Desde un tiempo para acá Messi Cuando Messi salga de Argentina Argentina va a comenzar A jugar como equipo nuevamente ¿Cuántos goles tiene Messi En la selección? Tiene la mayoría Como 70 Es el tercero Cuarto goleado De la selección nacional Y el reserve plantel Combinado Tiene como 62 Imagínense eso Bueno ¿Y qué pasa con Cristiano En Portugal? Lo mismo Pero nadie lo cuestiona Nadie lo cuestiona Porque Cristiano En la Eurocopa Cristiano en la Eurocopa En la Eurocopa Que ganó en la primera Se lesionó los 30 minutos Pero el puto de Werner En el segundo tiempo La clavó al lado del palo No la tiró afuera Y salieron campeones En la última Nation Cup Le ganaron a Holanda A la final Metidos adentro del arco Y creo que Nuno Gómez Creo que se llama O Nuno Guades O algo así Se llama un volante Juvenil De 24 años Metió un zapatazo Afuera del área Y Cristiano Ni la tocó En el segundo tiempo Y Cristiano Tiene dos Eurocopas Bueno Bueno Yo por ahora La verdad A los que veo Como contendientes Al título En esta primera En esta primera fecha Que han dejado Un precedente Juego duro Que estamos aquí Para ganarla Uruguay Que le pasó por encima A mi querido Ecuador Lo pusieron en cuatro Lo pusieron en cuatro Lo que pasa es que La sub-20 No llegó A la Copa América Entonces llegaron Los grandecitos Lastimosamente Para mí es muy pronto Para hablar de Sí, bueno Pero se lo veo mejorcito A Uruguay A Colombia Lo veo muy sólido A Catar Muchachos Ya pues Ya limaron asperezas Ya descansadas Ya Se gelaron Ok, perfecto ¿Qué pasó esta semanita En la US Cup? ¿Qué? ¿En la qué? Oh, que le ganamos A Charleston Atlanta Ganamos en suplementario Le ganamos el minuto 120 y 124 Increíble A un equipo De segunda división Pero igual ahí siempre juega El plus de que los equipos Cuando juegan Contra los equipos grandes Lo positivo de esto Que los chicos Que no han visto Tanta cancha Pues pudieron jugar Como Brandon Vázquez Dos goles Exacto Que pues Khan El portero Participó también Yo lo dije varias veces Para mí Kan es un arquero A mí me gusta mucho Alec Desde la primera temporada Antes de que llegara Gusan Yo te digo que Donde Gusan Tiembla un poquitito Ojo Fue el arquero campeón Y sí Está en buen nivel Nunca para mí Nunca estuvo Pero donde tiembla un poquitito Te digo que Kan se lo come A mí me gustó mucho Alec No se arruga Sí No, buen arquero A mí me gustó mucho Él nos tapó bien Esa primera temporada Antes de que llegara Gusan La primera mitad En el gol del otro día No tuvo responsabilidad Así que Pero bien Vamos a A Ohio A Columbus A jugar contra ellos A ver si nos tomamos La revanchita ¿No? Nos tomamos la revancha ¿No? Están jugando Ojalá Ojalá Pero bueno Si quieren hablar De candidatos De Copa América No sé Que tienen ganas No, pero está tan triste Pero no te preocupes Solo perdimos un partido No, no Es que perdimos Véalo Quiero decir algo Yo estaba de parte de Argentina Yo estaba apoyando a Argentina Háblame de Ecuador 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 ¿Quiénes son esos? Ay Nos pasaron por encima El Trabajo el gol ¿Viste el segundo gol de Cavani? Ni tiene camiseta de Ecuador La quemé ayer Después de los cuatro goles Que nos metieron Lo que me gusta a mí De ver De la Copa América Es que Hay un crecimiento A nivel futbolístico Y eso es bueno La Comebol siempre está En alza A diferencia de la Copa de Oro Mira el nivel que hay Les pregunto a ustedes Siendo colombianos Cuando a vos te tocabas jugar Hace diez años atrás Con la selección de Maradona De Batistuta Ah, no Siempre Brasil O Argentina Brasil o Argentina ¿Vas a jugar con Brasil o Argentina? Nos temblaban todos Es que hasta Gracias a Dios Ahora Todos los igual Es un poco más palero Los niveles Se emparejaron Y los planteos tácticos Y el nivel que están manejando En las selecciones A mí me gustó mucho Te digo algo El juego de Ecuador Cambió Cuando la expulsión Con la expulsión Así es sencillo Eso te cambia Igual fue Igual fue Terrible Codazo No, fue roja Lo rompió Aquí fue a Lodeiro A Lodeiro Bien hecho Bien hecho Me alegro Ojalá El bar El bar El marido El marido del Gaby Escuchame Miguel Pedile al técnico Al árbitro ese De ese partido A que gimnasio va Oye Más fit que todos los jugadores Hace así Y los músculos No, pero hablando De lo que Lo que estás Diciendo Por ejemplo Mira a Venezuela Perú Venezuela Un partidazo El crecimiento De Venezuela Bueno Un partido lindo A la vista Un partido lindo A la vista Lástima Mira Paraguay Paraguay se durmió Y lo Con la misma Lo vacunaron dos veces Yo hace 10 años Paraguay Venezuela Cambiado de cara Sí Sí, claro Claro Hoy Miro a Ecuador Miro a Venezuela Miro a Perú No, son De verdad Se está jugando lindo Te estás ganando Me está gustando Venezuela Te voy a poner un póster En mi casa Con roja y todo comenzó Y siguió Poniendo un partido Sí, lástima Pero bueno Ya con eso yo creo que Tiene a Rondón encima Como que El suplente de Cristiano Y pobre De Ibala Y pobre Tenés a Messi Vamos, nos vamos Que quiero ir a ver el partido Sí, vamos Vamos ¿Qué me estás echando? Sí, ya es hora Ya es hora El comité de hoy Está que nos hace señas Hace media hora Una última pregunta ¿Quién es mejor? Martino o Peckerman Martino No hay comparación Papi, vámonos Cierra y vámonos Sabroso Dale 200 pesos Por preguntar una pelotudez Sí Despídelo Michael Despídelo Vámonos Oh, antes de ir Saluditos Gracias a Leandro Por recibirnos este fin de semana Gracias por la vaca entera Feliz día del padre Feliz día del padre Felicidades muchachos A todos esos que son papás Y a los que no cuajan todavía Ya es hora Pero bueno Y a todos esos podcast Que son nuestros hijos Espero que nos saluden Todos esos podcast El que la entendió La entendió Yo sé que nos están viendo El que la entendió La entendió Están ahí En el diccionario ¿Lo haces vos? ¿Lo haces vos? Dale ¿Yo? ¿Yo? No Un saludito Un saludito A Big Sky A Big Sky Que se llama allá Nos parchamos Nos parchamos allá Lo sacaron a Ron del baño Parecía Jesucristo ¿Se acuerdan De algo de ahí? Ocho botellitas Ocho botellitas Amnesia Es lo único ¿Se acuerdan? Me acuerdo El gol de Dubán Y de Roger Bueno Bueno con esa nota Nos despedimos muchachos Esto ha sido siempre Vinagre Gracias por Sintonizarnos Dale like Comparte este video Suscríbanse Y El parcero Dani El parcero Ron El sabroso El profe El chofer atómico El analista El travieso El comité de odio Y el roommate El Marley El Marley ¡Vámonos muchachos!